Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Fiscalía de Caguas condena grabación a escondidas de Andrea Ojeda. El Ministerio Público evaluará los pasos a seguir una vez complete el análisis de todo el material sometido por la representación legal de Juanma López. Juez Federal ordena a la Policía divulgar cómo han usado 180 millones asignados a la reforma. El nuevo juez federal a cargo del caso de la reforma de la policía señala que desde el 2018 la uniformada ha incumplido con una directriz para proveer datos presupuestarios. Sin cambios, la posición de Puerto Rico en el Índice de Libertad Económica. La isla está a 69 entre 181 países evaluados y número 13 de 33 países en América. Para más detalles visita Noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.